¿Qué es la iniciativa de los pueblos indígenas de nuestro país? ¿Qué es la iniciativa de los pueblos indígenas de nuestro país? ¿Qué es la iniciativa de los pueblos indígenas de nuestro país? ¿Qué es la iniciativa de los pueblos indígenas de nuestro país? ¿Qué es la iniciativa de los pueblos indígenas de nuestro país? Y por último, quiero hacer un reconocimiento también al área técnica de la comisión, de esta comisión que elaboró el dictamen por los aportes y profesionalismo plasmados en el mismo. Es cuanto, diputada, son los comentarios y la observación que se está haciendo. Muchas gracias.